Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa gerencial y de emprendimiento en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web herenciaparatodos.com. Les recuerdo nuestra publicación que está en todas las salas de espera Gerencia para Todos, que también pueden bajar a través de nuestra página web, así que búsquenla. Vamos a hablar hoy de estrategia personal. Todos somos estrategas. Miren, aquí hablamos de gerencia y economía personal, pero esta no es una clase de economía. Por eso hoy haremos un experimento mental para emprendedores y para los que están pensando en serlo. Juntos hagamos una tormenta de ideas para que cada uno arme su propia estrategia con reflexiones que hemos recibido en nuestro Twitter, arroba gerenciatodos. Miren, planificar es recibir órdenes de uno mismo. Planificar es aumentar el retorno sobre la suerte y prepararse para lo mejor y también para lo peor. Es construir reservas y recursos, gestionar riesgos y hacer planes de contingencia. Por otro lado, respecto al futuro, tenemos que estar claro en lo siguiente. Está siempre comenzando. No es de nadie. Y algo muy importante, no se anuncia. Así que, ¡despierta! Estamos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Voy a colocar un ejemplo de volatilidad. Fíjense, la radio tardó 38 años en alcanzar 50 millones de usuarios. La televisión, 17. La web, 4. Facebook, 2. Otro ejemplo, Walmart, que es la empresa de las empresas más grandes que existe en los Estados Unidos, tardó 27 años en ganar 30 mil millones de dólares. Amazon, 16. Google, 13. Instagram pudo alcanzar 100 millones de usuarios en tan solo dos años. Por cierto, nuestra cuenta de Instagram, arroba gerenciaparatodos. Síganla para que tengan todos estos datos. Hablando de incertidumbre, otro ejemplo, la firma financiera Lehman Brothers era un banco con la máxima calificación crediticia y 42 mil millones de dólares en activos líquidos. Eso era un viernes. El lunes siguiente, que traen macarrota. Es un mundo muy complejo. Por eso, los emprendedores, que también son clientes, se han hecho más agresivos. Así que puedes incrementar tu influencia y poder negociar mediante un acceso mejorado a la información. Utiliza la web. Aumenta tus posibilidades de formarte con agilidad. Y crear grupos de interés para elegir lo mejor. Es importante que inicies tu emprendimiento de inmediato. Soy Rafael Nieves y esto es Gerencia para Todos. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. ¡Gracias!